La ella penguara mí, cosa pura que yo nací Y por él un magoareba, que salga o añapore Daje sabeigüí supe, hasta se moñe en boheba Amo que co-obeta, si añágui maujubatue Música Hoy me da un mismo hombre, ae voy con una veta Pae pipí con aniseta, y se con bordea con mi Beba una nega y voy, porque en la jae de zona A ella que actúa al contra, hoy consente de vivir Música Bibu y jabón, beba ella corazón Ay, cuando se mueve el cuerpo, ni voy pico se mueva así esta A sí, de sentir sabón Música La ella oja ahora, nace de un humo a beima Upe bare y con se letra, supe guara a escribir Era por no amo ir, supe ajero a la ella Voy por una baja eiza, pero y causa oñegundi